Señor, queremos darte gracias por cada uno de los equipos, por este día que ha concluido estos juegos, agradecemos por tu amor, tu misericordia, porque nos has dejado hasta este momento. Queremos disponernos y disponer todo para escuchar tu palabra, Señor. Bueno, cuárdanos y sé tú el que nos hable, Señor. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. A través de la historia y a través de los eventos que van sucediendo, es que el mundo va marcando y el mundo se va marcando a través de dichos acontecimientos, dichas cosas que van pasando. Y cuando uno recuerda de personajes o eventos, pues por ahí hacen memoria de lo que ha pasado. Y eso que pasó tuvo algo que ver a través de la nación, que la nación pudo cambiar, que las personas pudieron cambiar, que el mundo pudo cambiar. Y estamos a una semana de celebrar un acontecimiento que cambió el mundo. Un acontecimiento que tiene que ver con la eternidad, pero también un acontecimiento que tiene que ver con el presente, aunque fue en el pasado, tiene que ver con el presente. Y también tiene que ver con el futuro. Este es el único de los eventos que tiene que ver con el futuro eterno. Entre una semana se va a celebrar o vamos a recordar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El evento que ha cambiado completamente al mundo. El mundo es antes y es después de la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino a cumplir algo que Dios quería para el hombre. Y dice ahí la escritura, en el libro de Gálatas. Dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Dice que Dios, cuando el hombre pecó allá en el E, hizo un plan perfecto. Para que el hombre volviera a estar allí, en ese reino. El propósito de Dios, a través de toda la humanidad, es reunirnos a todos en un reino. Es reunirnos a todos en un lugar. Ese es el plan perfecto de Dios. Tú y yo estamos invitados a participar de ese reino. Tú y yo estamos llamados a participar de esa nación. Pero esa nación tiene que ser a través de su Hijo Jesucristo. Dice que cuando llegó el tiempo, cuando tenía que venir el Señor Jesucristo, Él llegó. Llegó en el número cero. Ahí empieza a contar la historia. La historia ahora es antes y después de Cristo. La historia es antes de que Él viniera. Y la historia es cuando Él llegó. Dios preparó y envió a su Hijo. Dice, para que nosotros ahora seamos hijos de Dios. Y hijos herederos también. Herederos de ese reino que Dios ha preparado. Todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios permite es para que tú y yo lleguemos un día a estar con Él por la eternidad. A Dios no le interesan religiones. A Dios no le interesan buenas obras. A Dios no le interesa si tú eres bueno o si eres tan malo. Dios te ama tanto y tanto te ha amado que hace ya más de dos mil años envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Dice que puso un tiempo para que se cumpliese y entonces nació el Señor Jesucristo. Nació como tú y yo. A través de una mujer. Y dice, ¿para qué nació Él? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban perdidos. A los que estábamos sin esperanza y sin Dios. Ahora el plan de Dios es que tú y yo estemos con Él por la eternidad. No hay otro plan perfecto. La gente dentro de unos días celebrará un evento, algunos, como cualquier otro evento. Un nacimiento de una persona. Una muerte de una persona. Pero este evento marcó la historia. Este evento marcó la eternidad. Y este evento también puede marcar tu vida. La vida del hombre también puede ser antes y después de Cristo. Antes cuando andabas con Cristo en el mundo. Y después cuando quieras tú acercarte a Cristo. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos ser adoptados hijos de Dios. Dios quiere adoptarte como hijo. Cuando a alguien le preguntan si eres hijo de Dios, dice que sí. Y nuestro Padre Dios dice en todo. Pero todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó. Dios nos hizo. Pero nada más aquellos que han recibido a Cristo como salvador son ahora llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas en esta tarde. Y dice, que cuando tú eres hijo de Dios, entonces Dios envía a tu corazón el Espíritu Santo. El cual ahora me da la autoridad de llamar a tu Padre. Y todo esto lo hace para que tú y yo estén con él por la eternidad. En esta tarde la invitación y en esta tarde quiero que te quedes pensando qué vas a hacer con esto que se va a celebrar unos días adelante. Seguiremos igual como estamos o podemos recibir ese sacrificio como el único que nos va a dar la vida eterna. Porque Dios ha preparado un reino. Dios tiene preparado algo muy especial para ti. Pero Él no lo decide. Tú lo decides. Tú solo. Ni su hermano. Ni su hijo. Ni su sobrino. Ni su primo. Ni su tía. Ni su nadie. Solamente tú. Delante de Dios. Tú eres el que decides. Y dice también. Así que ya no eres esclavo. Sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios. De un reino que Dios ha preparado para ti y para mí. ¿Querrás entrar a este reino? La vida es corta. La vida se va. La vida termina. El día de ayer un joven. Les digo para todos los que les gusta manejar a más de ochenta lillas. Ayer el joven ahí en el cual iba en un Mustang. Y sí que les recorre bien. Se fue y se estampó y murió ahí. Diecinueve años. Tenían muchachos. Estudiante. Ahí quedó. Ya no hubo una oportunidad para él. Si conocía a Dios. Si era parte del reino de Dios. No lo sabemos. Lo que sí es. Que él murió ayer. Ayer por la tarde. Andaba jugando a rancones. Así es la vida. De repente estamos. De repente no. Y la eternidad donde vamos a estar. No me quieres tú pasar la eternidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en este día. Vamos a orar. Señor queremos agradecerte por tu amor. Por tu misericordia. Te agradecemos por este tiempo. Señor por este clima que ahora tú nos das. Gracias. Señor queremos en este tiempo. Y te pido por cada uno de los jóvenes. Señor que tú sigas orando tus corazones. Señor que tú les hagas ver su necesidad de ti. Señor y que toques sus corazones. Y sigas tú orando sus vidas. Señor gracias por cada uno de ellos. Te damos gracias y les pida en usted en paz. En el nombre de tu amado Hijo de Jesús. Señor pedimos. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video